En Bogotá estamos cambiando, se siente en cada latido, en el rítmico palpitar de la alegría, en la esperanza que recorre nuestras venas. Es el sentimiento que genera Transmilenio, el moderno sistema de transporte masivo, rápido, cómodo y seguro, que mejorará el sistema circulatorio de Bogotá y el suyo. Transmilenio, un sistema de vida. Van Colombia, porque todo puede ser mejor. Transmilenio, un sistema de vida.